¿Qué tal amigos de Fuera del Aire? Esta vez no van a encontrar ni al Peloy ni a Karim, pero van a encontrar algo mejor porque tienen aquí la asistencia de las mujeres en la representación femenina. Claro, para hablar de lo que ellos no pueden hablar. Por supuesto, y vamos a hablar algo, Cintia, de lo que nos gusta a las mujeres, los papacitos del deporte. A ver, dime, ¿quién es tú o tienes alguna lista de tus favoritos en el deporte, independiente cual sea? No, Cristiano Ronaldo, por supuesto. Ay, amor, pero amiga, con esto vamos a tener que pelear, yo creo. Eso es muy difícil. Y también este Tom Brady, que tú sabes que lo estábamos hablando ahorita, que, bueno, esos hojasos, ¿qué te puedo decir? Y David Beckham, ¿a quién no le gusta? Oye, pero tienes muy, tienes muy buen gusto, porque creo que entre esos tres me gusta, pero podemos dejar tampoco a Derrick Jeter. Ay, si te gusta el béisbol de los Yankees. Y bueno, y hay una lista gigante, pero también quiero hablar un poquitico de tu vida. Ajá. Traes a tu bebé, algo, un premio importantísimo. Y quiero que cuentes la historia, cómo te entregaron ese premio, porque fue diferente, no fue en el stage, fue en la alfombra azul de Premios Tu Mundo. Bueno, yo creo que todavía no me lo creo, ¿sabes? Esto es increíble, me lo disfruté. Ha sido una de las mayores sorpresas que he tenido en la vida. Estaba en la alfombra, estaba en la alfombra y estaba hablando y de repente me dicen, me entregan este premio, sí, estaba hablando Jorge Bernal, y yo dije, bueno, debe ser como para que lo toque y me dé suerte, ¿no? Pero cuando leo que dice mi nombre, yo, ¿qué? O sea, ¿es en serio que gané? Lo estaban gritando y me quedé en shock y empecé a llorar y, ok, ¿qué te puedo decir? No, yo creo que eso fue mejor que haberte ganado Miss Puerto Rico 2005, o es parecida a la sensación. Yo creo que la corona y el Tu Mundo, con eso es donde me quedo y de verdad que eso sí que jamás en la vida saldrían de mi casa. Oye, por ahí he visto que hay una amistad muy especial con el pelo hoy. Tú me dijiste que son de la misma ciudad. Ah, sí, claro, nosotros somos de Santurce, Puerto Rico. Cangrejero. Cangrejera. Bueno, y tú ya sabías también que el pelo hoy representó a Puerto Rico en las Olimpiadas. ¿Sabes qué orgullo? ¡All right! Hace unos cuantos añitos atrás, no vamos a decir cuántos. Vamos a ir para decir la edad. Sí, se va a enojar con nosotros. Se ve muy bien, se ve igual de bien. Aparte, tú sabes que hizo un reto buenísimo, partió muchísimo peso y la verdad que estamos muy orgullosos de todo. Así es, mándales un saludo muy grande a todos nuestros amigos que nos están viendo de fuera del aire. Por supuesto que sí, toda la gente que nos está viendo fuera del aire aquí de Cintio La Barría. Un beso con mi premio en mano y saben que los quiero muchísimo y bueno, nos seguimos viendo. Claro, y síganos escribiendo. Un besito. Bye. Bye.